Muy bien, muy bien. Ahí está, bueno. Vayamos con Ingrid Coronado y todos a bailar. Resulta que este programa ya terminó. Sí, si ustedes tenían el pendiente, que no creo, dijo, o sea, tal vez. ¿Qué? ¿Cómo que? Espérate, comadre, espérate, que aquí todos somos comadres, dice Cintia. Ah, caray. Espérate, llevamos ochocientos likes y pero, 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 güey, no queremos. A ver, vamos a llegar a los mil, vamos a romperla, vamos a demostrarles a todos que este programa tiene la comunidad más amorosa, más bella, preciosa, empática de todo el internet. Inimada, Inimada. Y háganle como quieran. Exactamente, Inimada. Y entonces, ok, ahí los, pues, estoy esperando los me gusta para llegar a mil, eh, pero resulta que este programa de todos a bailar terminó, ¿no? Adiós, todos a bailar, ya, este, hay familia ganadora, eh, ganó la familia que, con la que bailaba Gary Centeno. Sí. El de Survivor, ¿no? Y en segundo lugar, Denis. Exactamente, Denis, que se vuelve a quedar. En el segundo lugar. Sin ganar un reality show mexicano, ¿no? No ha ganado ninguno, ¿no? No, no ha podido, no ha podido. Bueno, del exatlón, él mismo se. No, en Survivor. En Survivor, pues. En Survivor, pues. En Survivor, él mismo se salió. Sí, dijo, ya no puedo, adiós. Ajá. Y luego, en la academia, no ganó. En la academia. Estuvo en la final, pero no ganó. Bueno, lo que causó controversia fue un mensaje que llegó a las redes sociales de Sandra Smester, que es, como lo pueden ver aquí, pues, una, la directora general de contenidos y distribución de TV Azteca, ¿no? Y entonces, había un mensaje que decía, que disfruten su premio, pero a todos nos quedó claro que hoy barrieron y trapearon con ustedes. Los artísticos matas se lucieron y ustedes, por lástima de las lloriqueadas, ganaron. ¿Ok? Había ahí, o sea, los fans de Dennis estaban muy enojados con el equipo que ganó. Aquí lo que sorprende es que la directora general de contenidos y distribución de TV Azteca, Sandra Smester, retuitió el mensaje. Tomó partido, ¿no? Tomó partido. Cosa que no debe suceder y que luego también se lo hicieron ver en redes y le decían, cómo es posible que siendo una ejecutiva, que siendo parte de, o sea, ella debe ser absolutamente imparcial. A ella le debe dar lo mismo si gana Gary, si gana Dennis, si gana Gabo Cuevas, si gana quien gane en el programa, ¿no? Ingrid Coronado, quien gane. Ella debe ser imparcial. Entonces, este mensaje que además lleva odio, que lleva ahí jiribilla, ella lo apoyó. Entonces, sí, era un poco sorprendente esta actitud de Sandra y sí nos preguntaríamos, pues, ¿qué está pasando, no? Como, ¿por qué? ¿Cómo ves? No pasa nada, Leo. No, sí pasa, Jesús, sí pasa, sí pasa. No, es que en serio, Jesús, yo me imagino, por ejemplo, a Gary y a su equipo, viendo que la, su jefa retuiteó un mensaje de odio. Ay, ¿qué les importa si ya tenían el primer lugar y el chequejote? ¿Qué les importa? Sí les va a importar. A ver, ¿cuántos me gusta llevamos? Llevamos un chorro. Ya casi estamos llegando, mira, ochocientos noventa. Y queremos llegar a mil y luego a más, ¿no? Eso, eso. Pónganle compartir. Somos bien ambiciosos. Pónganle compartir, pónganle compartir. Pues, así pasó este fin de semana con este programa que, siendo muy claros, muy honestos, sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. A lo mejor por eso le hizo pasar un poquito de ruido a mis hombres. O más pena que gloria, ¿no? Eh. O más pena que gloria. Pues, para que se hablara en la final. De ochocientos noventa y siete, casi novecientos, por supuesto. Princesita nos tiene los, ¿cómo se llaman los obitu... Cuando se... Las efemérides. Efemérides, pues. Ajá. Eh, dice, hoy se cumplen seis años de la muerte de caballo, del caballo roja. Ah, caray, qué rápido. Y María Luisa Alcalá, Claudia de Cándido Pérez. ¿Se acuerdas de Claudia? Sí, fíjate que tuve la suerte de ser de los últimos que entrevistó a la gran María Luisa Alcalá. Ajá. De hecho, pueden buscar la entrevista hace... Yo hacía un programa que se llamaba El Paseo de la Fama. Y le hice una entrevista y le hice una entrevista y le hice una entrevista larga sobre su carrera, sobre sus telenovelas, sobre su vida. Y creo que fue, pues, yo creo que de las últimas debió ser porque muy poquito después falleció. Entonces, pues, una gran entrevista porque, pues, María Luisa, una actriz que venía desde muy chiquilla, ¿no? Trabajando. Sí, estuvo en el Chavo del Ocho. Claro. Pues, hoy se cumplen seis años y también del caballo, Alberto, el caballo rojas, murieron el mismo día, ¿no? Al parecer. Bueno. Oigan, más adelante hablaremos de los trapos socios que le sacan al programa hoy, cosas turbias en Televisa. Uy, 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 no se nos desconecten. Tenemos un superchat de Miguel Ángel Maldonado. Ese superchat yo no lo encuentro. Ah, no, ya, 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 aquí estoy. Nos manda dos dolarotes, dice saludos a Pocotab. Ya había empezado, sarcasmo, todos a bailar. Ah, ya. Ya había empezado, no, ya está, se terminó. Ya está, se acabó. Ay, de veras. Y luego, en la primera semana de marzo, inicia el reality también en sábado para que van a buscar a un cantante regional. La conductora es Pati Navidad. Los jueces está Bebeto, está Laura Zapata, ¿no? Y luego de ese, viene donde van a buscar a un cantante de pop. Y ese ya van a hacer el casting.